hola chicos y chicas que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en 7 days to die si es el día de horda hoy toca horda día 70 ya se van a se va a empezar a la horda me voy a ir para adentro y voy a meterme hoy en la jaula vale hoy no voy a la moto y me voy a ir por ahí así que hoy voy a utilizar la jaula para ver si desde primera pues vienen más zombies o lo que sea porque yo os digo que últimamente no sé qué es lo que pasa que en las hordas pues aparecen demasiado pocos zombies pero poquísimo y yo no sé si es porque no estoy de un de principio aquí dentro o yo qué sé así que vamos a intentar pues pues meternos aquí dentro y esperar a ver qué es lo que ocurre vale a ver que quiero ver la efectividad total de la trampa una vez acabada vale así que está todo reparado todo puesto los pinchos mano lo único que me quedaría poner el resto de este de cemento que tenía que haberlo hecho no he caído en eso y eso reforzarlo en caso de que venga un policía de esto y explote aquí y dañe una de las columnas aunque va a ser complicado desde luego que dañe la columna de todas formas creo que tenía por aquí cemento vale pero me hace falta así ahí vale venga venga seguid ustedes vení para acá mientras ahí ahí sí sí ahora se ve movimiento mientras vamos ahí poniendo el cemento mientras que vienen los zombies ahí 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 por lo menos que no me estropeen esto vale ya no tengo más ahí bueno venga vamos a empezar ya rompecabezas vamos venga arroma la cabeza esto era lo malo de las columnas que no sabes exactamente dónde das porque se quedan atascaditos entremedio de las columnas y no sabes dónde dar otra opción es también cogerse el arco venga a ver vamos a intentar coger las cosas que tenga esta peña hombre hay un perrito he visto un lindo perrito a tomar por culo lindo perrito vale un sombrero que este sombrero no me hace falta para nada a este le acabo de romper toda la mía venga 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 vení por aquí por aquí vale ya muerto solo el cadáver me lo llevo todo a ver que me vayan desapareciendo eh quien me ha dado hostia me cago en todo lo que se menea pero como lo ha podido dar lo toma bueno pues parece ser que aquí ahora mira 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 como la chuchan para adentro parece ser que ahora si vienen más zombies ¿no? vamos a ver vamos a ver vamos a ver sandwich ¿vale? la araña la araña no puede subir vamos ahí está bien dado vale tengo que cogerle el sitio exacto para golpear ¿vale? ahí está madre mía con la araña bueno lo también puedo coger y pegarle dos leches con la con el revólver ahí está exacto hay mucho más es más fácil pero claro gastas más munición que la verdad pues Alexmito no quería yo gastar pero bueno pero si te cuesta trabajito por ejemplo los perros los perros pues no los perros hacen así verás es que lo malo es eso ¿eh? 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 atraviesa atraviesan el la columna que esos son fallos muy gordos la verdad que es que me gusta poquísimo esos fallos bueno de momento han venido bastantes pero todavía tienen que venir más vamos a ver le rompemos las piernas le rompemos todo pero yo ¿dónde vas? si estoy aquí ¿llego? no llego no llego a este llego a este ahí está vale vale cojamos todo mira 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 todo lo que están cayendo por ahí ahí está perfecto tú vienes vacío ¿no? vale hay muchos cadáveres que tengo que registrar después con mucho cuidadito esto es otra de las cosas que también puedo coger y quitarlos del medio es el cuidado con las columnas porque es que eso también yo también daño a las columnas y le quito un poco de vida vale vamos a ir quitando esto vamos a ver vale este por aquí este no lo he corrido en la comida perfecto vale han venido todos desde aquí arriba esa araña esa araña ¿dónde está? vale esa araña creo que está dentro de la casa ¿dónde está esa araña? oye no se habrá colado dentro de la casa ¿no? porque la estoy escuchando vale pues ya si se han quedado atascados algunos ah mira allí al fondo hay uno atascado y aquí aquí hombre ¿qué pasa tío? pero vamos a ver ¿por qué vais para allá? aquí me cago en todo lo que se me ha quemado el tío toma eh pero tío ¿cómo coño me da si no tienes brazo? oh puta tío muere ya tío joder ¿en serio? bueno vamos a ir curándonos ya un poquito porque ya nos hace falta que recupere eso de ahí vamos a ver tú venga rompete las piernas ahí está ahí perfecto una de las cosas que podía haber cogido era la ballesta sí la ballesta la podía haber cogido oye eso me está mosqueando ¿eh? o está arriba o está dentro de la casa no joder mira pero fijaros donde se han quedado atascados ahí se están quedando ahí vale vale ahí no me gusta a mí que se quede hostia fijaros hasta donde ha llegado este vale le he roto la pierna vale ahí hay otro atascado uy cuidado vamos a ver ahí perfecto vamos a meternos dentro que no quiero yo que aparezcan por donde no es pero me suena me suena aquí dentro eh ahora vamos a ver mira ahí viene otra y ahí viene otro perfecto vale me están rompiendo mucho hierro pero bueno vamos a ver muere 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 bellaca eso es otra que como le golpees a uno que ya ha muerto desaparece el cadáver eh y la verdad que pierdes el botín cosa que no me hace mucha gracia tampoco vale cuidado con este cuidado con el de fuego que el de fuego te puedes quemar eh como te doy un manotazo cuidado ahí está una vez que ya te ha pegado el manotazo que diga que lo has matado ya no hay problema venga alguno más alguno más vale este que estaba aquí ha desaparecido también esa araña está ahí dentro está ahí arriba pero sigo diciendo que vienen muy pocos eh vale eso de ahí no alcanzo no alcanzo para cogerle el botín vamos a ir guardando cosas aquí esto fuera esto lo guardamos vamos a ver esto lo vamos a guardar aquí aquí la comida esto también esto también lo guardamos aquí esto lo rompemos esto lo rompemos comida lo guardamos aquí mira semilla de yuca mira pues mira esto lo podía yo plantar ahí es una de las cosas que una de las opciones que puedo hacer plantar yuca vamos a ver ¿por dónde viene? parece que ya se han calmado pero ¿dónde están esta gente? a ver si le doy allí al fondo que con este con el estí este le ha apuntado se apunta muy mal ¿eh? ¿lo ha matado? sí, 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 sí lo ha matado lo ha matado vale esa araña me está volviendo loco me está volviendo loco porque no sé dónde está ¿qué hora es? son las dos todavía todavía queda para que vayan viniendo a ver quién ha venido por aquí quién ha venido y ha muerto vale tú ¿no? ahí perfecto sin botín y tú sin botín ahí perfecto hombre ¿qué tal señorita? esa mano tiene la mano muy larga vale pastillas vale perfecto bueno pues sinceramente vienen demasiado pocos ¿eh? ya os digo que yo he jugado otras versiones de antes de que hubieran estas actualizaciones y venían muchos más zombies vamos venían tantos zombies que es que te acababan reventando todo pero es que ahora vienen demasiado poco demasiado poco ven para acá tía enfermera ven para acá anda anda ven 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 bonita con ese escote que tiene ahí está perfecto y no vienes con nada no hay hombre vienes de vacío vale otra enfermera 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 toma viento fresco vale y se están como pinchando pero en ese sitio de ahí ahí no tengo yo pincho suena como un pinchazo tengo tengo intriga ¿eh? estoy escuchando ahí como si se estuvieran pinchando es que no no creo que llegue a saltar desde aquí si no saltaba vamos a ver joder ha muerto sola ha muerto ella sola la verdad bueno pues creo que me la voy a jugar ¿no? vale están allí atascados ese está ahí dentro ese está ahí dentro mira puedo registrar a esta gente desde aquí mira pegamento esta no tiene nada que no puedo llegar ahí madre mía si me han caído peña aquí ¿no? es que no me la quiero jugar ¿me la juego? señores ¿por qué no? vamos jugándola hostias hostias vale, vale, vale me la estoy jugando mucho me la estoy jugando me la estoy jugando porque me he puesto con con un destra a ver si lo digo con un eh, eh veis ya con un lucero del alba vale cuidado ya me la estoy jugando demasiado me la estoy jugando mucho eh hostia que me han abierto aquí que me han abierto tío me cago en todo lo que se menea ¿en serio? hostia puta que me han abierto la casa joder una chillona en serio no te pongas no te pongas no te pongas no te pongas al menú ahora te va a poner el menú pero ¿qué hace? oh, se me queda atascado en serio vale, vale, vale vale, vale 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 vamos a correr un poquito vamos a correr porque esto se ha complicado vale 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 vamos a matarlo uno a uno joder madre mía como pegan estos tirones fuera 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 vale vamos 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 a registrar todo lo que podamos notas todo lo que sea posible registrar comida vamos a ver vamos a ver que tiramos por aquí miren por detrás hostia pues sí que ha sido jodido esto eh que me han roto me han hecho un cacho de agujero que no vean vamos a ver vamos a ver esto lo rompemos esto lo rompemos esto lo rompemos esto lo tiramos eh me cago en todo lo que se menea la araña de los cojones vale, vale, vale un momentito un momentito vamos a ver esto es lo que ya no esto es lo que ya no quiero esto es lo que ya no digo esto es lo que lo que hace que que te revienten ya del todo esto es lo que hace que te revienten del todo y te y acabes muriendo vamos venga, a usar un botiquín vamos a ver vamos a matar a este de aquí bueno ¿en serio? cuidado, cuidado que viene una araña necesito beber vamos, hombre venga ya encima nos vamos a morir vamos, vamos necesito beber necesito beber ¿en serio? son duros, eh son muy duros vamos a morir grasa tengo mucha esto lo vamos a leer vale perfecto hemos recuperado ya la vida y vamos a mirar otra vez por aquí detrás vale ese está ahí atascado uno menos vamos a ir a por esto que están aquí atascados vienen, vienen, vienen va, 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 va va, 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 va pero vamos a ver si te estoy dando joder ya, se hizo de día por fin me la he jugado mucho, eh me la he jugado muchísimo en venir hostia, perro, no perro ya es lo que me hacía falta ya, vamos ya, perro es lo que me hacía falta tío dejarme un momentito ahora que me ponga aquí el día porque ahora tendré que reparar todo esto fijaros todo lo que ha caído aquí, eh vamos a romper vamos a quitar todo esto primero va, gorra no me interesa este que me ha quedado aquí todo colgado bueno, pues eh, eh en serio, ahora va y me rompe un hueso en serio, tío odio, odio a estos que van por el suelo y a esta gente esta gente el nerviosito y encima viene vacío vale, pegamento cuidado que no voy a poder correr, eh vale vamos a beber agua un momentito vamos a tirar esto bebemos agua y ahora pues habrá que arreglar todos los destrozos y curarse esa pierna, eh vamos a ver primero vamos a registrar todos los que hay por aquí eh, monedas, monedas, monedas espérate un momentito prefiero tirar los sandwich de momento aunque me hacen falta pero como se encuentran muchos sandwich por ahí no hay problema vale, pastillas este ya lo hemos registrado vamos a quitar los cadáveres fijaros el cacho de abuelo oye, que casi me abren y todo por ahí esta es la entral de Zambito esta es la entral de Zambito vale ahí está, fuera vale, pues nada vamos a ver este que tiene nada ahí está, que tiene vale, tiene comida esto vamos a tirar el vegetal no vamos a ver la comida fuera me interesa todo lo que es la comida vale, este ni lo he registrado este no tiene nada este, fuera fuera vale, este tenía algo pero lo he dado sin querer vamos a ver estos de aquí fuera ahí está ese tenía algo también fuera cuidado que me puedo pinchar yo mismo y fuera este no me interesa de nada eso no me interesa bueno, pues tengo que reparar aquí bastante este creo que ya lo había cogido inadvertido ahí está perfecto vamos a ver aquí bueno, pues nada chicos me voy a curar la pierna vamos a arreglar un poquito los desperfectos y nada pues hemos pasado el día de la horda al final me he atrevido a echarme fuera de la jaula pero ya veis que si no vais con mucha vida acabáis mal tenéis que llevar mucha medicina y todo y tener la vida por lo menos mucho más de 120 yo la verdad es que me la he jugado muchísimo cosa que no tenía que haberlo hecho pero bueno no tienes por qué jugártela fácilmente vamos a ver qué tenemos aquí vamos a guardar la comida vamos a guardar primero la comida bebida esto por aquí latas de comida aquí semillas de yuca ahora le tenemos 7 mira, semillas de yuca es una de las cosas que ya podía ser ya plantar a plantar semillas de yuca esto lo vamos a romper el casco ay, no, mierda tenía que haberlo guardado para el casco de minero fallo, fallo técnico fallo técnico pero bueno da igual la ropa la guardamos que ya la haré tranquilamente la munición lo guardamos perfecto y ahora vamos a coger hierro madera por si acaso por si acaso cemento cemento no tengo para hacer cemento un momentito la pistola de clavo obviamente la pistola de clavos tenemos 731 de cemento a ver cuánta mezcla de hormigón se puede hacer vale 900 y pico aunque yo creí que tenía por aquí mezcla de hormigón yo creí que tenía mezcla de hormigón y no tengo no tengo hecha vale no tengo hecha mezcla de hormigón así que esto viene aquí esto aquí y ya pues lo que haré pues será irme fuera de cámara me iré a momentito voy a coger el martillo ah no martillo no sé si llevo la me iré fuera de cámara a arreglar lo que bueno arreglar no al desierto y a coger arena que ahí es donde donde más falta me va a hacer vale pues como veis pues esto se arregla en un pipá bueno fija tenía 6000 de hierro vais a ver lo que se gasta en arreglar todo esto vamos a ir primero las hileras esas de ahí eh cuidado que me pincho vale por aquí no han venido mucho vale esto deja pulsado el gatillo y automáticamente lo va reparando vale esa es la zona de cemento que quiero también poner el cemento que la verdad lo recomiendo también que por lo menos en esas hileras pongáis cemento por el tema de los policías vale se nota que por aquí no han venido mucho vale aún hay zombies por ahí perdidos eh porque los estoy escuchando vamos de hecho viene uno por ahí tío que pasa que no me puedes dejar tranquilo trabajar ¿no? por lo que veo ¿no? me cago con todo lo que se menea coño no me vas a dejar trabajar otra vez me lo has hecho por todo lo que yo venía por ahí ¿no? hostia ahora me viene una horda ¿en serio? ahora me viene una horda de estas perdidas ¿en serio? fijaros como ha crecido ya el maíz eh 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 ¿pero tú qué haces llamando a mi puerta tío? ¿acaso te he invitado yo? ¿o qué? ¿cojones? tú ven para acá yo a ti no te he invitado ¿eh? madre mía ¿pero esto qué es ahora? tío ¿en serio? un segundito porque no me fío que vaya a venir perro y esto es porque tengo el lucero del alba lo tengo bastante alto vamos de hecho creo yo que el próximo que arregle lo tendría en nivel joder me han venido todos vacíos ¿en serio? todos vacíos lo tendré en el nivel 600 ya vale ¿otro más? ¿en serio? vale perfecto siguen viniendo más están vacíos todos completamente vacíos que no sé por qué están vacíos vale pues nada ¿más todavía? bueno vienen de la montaña de la montaña vienen ahí está tomar viento fresco tío ahí se me da ahí está lo he visto venir lo he visto venir que me daba porque no me he retirado lo suficientemente pronto bueno vamos a cargar esto de momento no hay peligro bueno pues nada ya vale se se ha quedado atascado ahí bueno vamos a seguir arreglando esto que ya me queda me queda poquito oh si ya me acabé pinchando en serio me he pinchado ahora si me tengo que meter la la venda ya sabéis cuando os pinchéis meteros la venda la venda de curación que aparte os cura y os quita la la hemorragia del pinchazo vamos a seguir con esto porque la verdad ahora si que tenemos bastante para reparar vale aquí ya está todo reparado ¿no? bueno esta parte de aquí en serio más todavía vais a venir más todavía pero es que no me vais a dejar nada oye que no me van a dejar terminar de reparar y esa ha muerto en el camino vamos a ver que aquí que lo quede perfecto ahí aquí todo esto hay que repararlo más todavía en serio han caído aquí que están casi todos destrozados sin registrar venga 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 registra hay veces que tarda en ponerse lo de registrar ahora voy y yo le doy con la pala cojanudo ahí ahí reparando con cemento todo lo que ha dañado vamos a ver este que tiene pegamento ahí perfecto esto me hace falta piedra todo esto también lo tengo que poner que claro esto no estaba reforzado esto es una de las cosas que tengo que reforzar también toda esta segunda hilera que necesito piedras aquí vale aquí ya me he quedado sin cemento vamos a poner todo lo que sea esto de hierro otro repaso vale perfecto bueno nada chicos me queda mucho todavía que reparar aquí mucho cemento que hacer porque viendo el panorama mira aquí han roto hasta un pinche y todo no me gusta como se ha quedado esto de dañado madera no tengo en serio 117 de madera hoy no llega debería de llegar ahí ahí bueno pues nada chicos chicas hemos pasado ya el día de la horda espero que que os haya gustado que hayáis disfrutado que ya sabéis tener mucho cuidado no arriesgaros mucho con la horda no es necesario arriesgarse tanto más todavía en serio no merece la pena la verdad y si os hacéis un refugio mucho mejor pero os digo que si encontráis una moto y tenéis para fabricaros una moto pues os vais con la moto por ahí y pasáis la horda porque aparte es que ahorráis material vale ahorráis material porque esto es todo os lo van a os lo van a romper o sea todo esto llegará un momento en que os lo romperán de tanto pasar la horda aquí y no no interesa porque gastáis muchos materiales cogeis la moto empecéis a dar vueltas por ahí y pasáis el día de la horda en la moto llevarse gasolina obviamente y yo creo que ese es el mejor método de de pasar el día de la horda vale yo he querido pasarla aquí porque obviamente tengo recursos como para aguantar la horda en la calle y adentro y fuera de de lo que es el refugio así que chicos chicas más todavía hay aquí tenían más todavía estos son nuevos ¿no? bueno pues nada chicos chicas me despido ya espero que os haya gustado un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao 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 chao